Ante la proximidad de la temporada de lluvias y ciclones tropicales y los casos de COVID-19 en el estado, la Secretaría de Protección Civil tomará medidas sanitarias en cada uno de los refugios temporales que se instalen para disminuir el riesgo de contagio, reveló el titular de la dependencia, Edgar Hernández Hernández, quien aseguró que se seguirá al pie de la letra las instrucciones de la Secretaría de Salud. Indicó que la CEPROCICAM ya trabaja con los comités de los consejos estatales de protección civil y con las direcciones municipales para revisar el tema de los refugios temporales. Tenemos que estar preparados para ello y sobre todo poder implementar nuevas estrategias en virtud del contexto de la pandemia del COVID-19 y esto nos obliga a tomar otras medidas, como bien lo mencionas, ya estamos trabajando con los comités del Consejo Estatal de Protección Civil y con las direcciones municipales de protección civil de los municipios, precisamente para revisar el tema de los refugios temporales. En todo el estado, indicó hay 529 refugios temporales que pueden albergar poco más de 52 mil ciudadanos en caso de que así se requiera. Explicó que ante el contexto del COVID-19 las condiciones van a ser diferentes. Hernández Hernández precisó que lo ideal sería contar con un refugio especial para personas sospechosas de COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los refugios temporales son planteles escolares, no infraestructura exclusiva para hacer un refugio temporal. Eso sería lo ideal. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, la mayoría de los refugios temporales son planteles escolares. No es una infraestructura que esté destinada exclusivamente para hacer un refugio temporal, sino que se habilitan para ello en caso de que se requieran, pues tendremos que tomar las medidas junto con la Secretaría de Salud, junto con los comités del Consejo Estatal de Protección Civil, porque, insisto, es una responsabilidad compartida. Ciertamente lo coordina la Secretaría de Protección Civil, pero que intervienen también todas las dependencias del gobierno estatal y, en caso de ser necesario, del gobierno federal. Recordo que este 2020 se espera una temporada mucho más activa que la del año pasado, con una presencia probable de 15 a 19 fenómenos hidrometeorológicos. Con información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.